... Parte del enjambre se encuentra en Char, bajo la autoridad de la madre de la prole Zagara. Está enfrascada en una guerra contra el ejército del dominio del general Warfield. La guerra contra el ejército del dominio del general Warfield. ¿Qué eres? Soy Isha. Mi reina almacenaba sus ideas, pensamientos y planes en mi interior. ¿No lo recuerdas? Sí, me acuerdo de ti. Y lo que es más importante, tú te acuerdas de mí. Eres la reina de espadas. Obedezco. Perfecto. Convoca el enjambre y prepáralo para asaltar Coral. El enjambre está disperso. No responderá a tu llamada. Casi todos los Zerd de Char obedecen a la madre de la prole Zagara. Pretende formar su propio enjambre. Mientras ella viva, el enjambre estará dividido. No será por mucho tiempo. Bájanos a la superficie. Háblame del Leviatán. Es el organismo desde el que diriges el enjambre. Este es su centro neurálgico. ¿Y puede llevarme al planeta que quiera? Por supuesto, mi reina. Pero somos pocos. Es posible que prefieras reunir a tus huestes de Char antes de conquistar otros mundos. La estrategia es cosa mía. ¿Qué más puedo hacer en este Leviatán? Puedes evolucionar y mejorar tu enjambre en la fosa de evolución. La criatura Abazur puede ayudarte. Abazur, evolución o enjambre. Incorporo hebras y secuencias. Servía a supermente. Luego a reina de espadas. Ahora, a ti. Yo soy la reina de espadas. Distinta. Examinando hebras genéticas. Reina de espadas era eficiente. Cualidades CER ancestrales. Ligera influencia Terran. Tú, infectada con más materia Terran. Miembros tensiles mal diseñados. Puedo mejorar. Devolveré evolucionados. No me toques. Solo deseo evolucionar enjambre. Busco perfección siempre. Investigo en fosa de evolución. Pudes ver trabajo aquí. Posible evolucionar unidades. Comenzar con Cerglin. Posible mejorar organismo. Tres mutaciones diferentes disponibles. Al seleccionar, se activarán secuencias en criatura. Mejora de potencial de combate. Elección de mutación no permanente. Posible alterar. Posible alterar. Pensaba que podría liderar el enjambre. Adaptación. Se involucra en situación donde evolucionar es única opción. Fuerza su propio cambio. Entonces, ¿puede que haya evolucionado en algo más peligroso? Eso pondría las cosas interesantes. El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia. Cuando recupere mis tropas, expulsaremos al general Warfield. Una de tus madres de la prole, Zagara, se niega a aceptar que eres la reina de espadas. Antes de reclamar Char a los Terran, tendrás que conseguir que su prole vuelva al rabino. La prole de Zagara está reunida en los pantanos ácidos de Char, donde almacenaste millones de huevos para el futuro. Por la ubicación de la colmena, parece que Zagara pretende reunir todos los huevos que pueda. Intenta crear un ejército. Pero, ¿cómo eclosionará los huevos? Puede usar una charca de gestación para darles vida. He ubicado nuestra colmena cerca de una de esas charcas. Pues reuniré huevos para crear un ejército y acabar con Zagara. ¿Qué ocurre ahora? No tenemos tiempo. ¡Vamos adelante! Tú no eres la reina de espadas. No eres más que una débil y patética Terran. Abandona Char mientras puedas. Estos huevos y el enjambre me pertenecen. Habla rápido. No tenemos tiempo. ¡Adelante! Este mundo es mío. Zagara ha huido por un túnel profundo hasta su base para recuperarse. Pero volverá. Pestelín muy útiles evolucionan de Zerglin. Cualquier Zerglin puede mutar en Pestelin. Necesitamos más minerales. Siento los huevos sin eclosional. Debo hacerme con ellos antes que Zagara. Necesitamos más minerales. ¡Adelante! Acabemos con esto. El enjambre no descansa. Nada se interpone en mi camino. Este mundo es mío. Hay más huevos cerca. He regresado. Y ahora pagarás. El enjambre está hambriento. Este mundo es mío. Nada se interpone. Este nido tiene algo diferente. Este nido de Pestelin está listo para eclosionar. El enjambre no descansa. ¡Vamos, adelante! ¡Adelante! Necesitamos más minerales. Tienes mi atención. ¡Adelante! Este mundo... ¿Sí? Este mundo es... ¡Adelante! Una oleada de Zerlik se aproxima a nuestra colmena. Habla, rápido. Acabemos con esto. Nada se interpone en mi camino. ¡Adelante! Este mundo es... ¡Venga, dilo! Necesitamos más minerales. Necesitamos... Nuestras tropas están siendo atacadas. ¡Vamos, adelante! ¡Adelante! Nunca muero del todo. ¡Yo soy el enjambre! Hemos encontrado varias estructuras Zerran infestadas cerca. Los Zer salvajes parecen interesados. Deberíamos destruirlas si podemos, para que todos los Zer sepan que reina sobre el enjambre y sobre Char. Necesitamos... Necesitamos... ¡No me detendrán! 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 Necesitamos más minerales. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¿Creías que te habías vibrado, Mernay? ¡Nada se interpone en mi camino! ¡Acabemos con esto! ¡Este mundo es mío! ¿Quién te ha preguntado? ¡Nada se interpone en mi camino! Este mundo es mío, ¿sí? Mutación completada. Necesitamos más minerales. Vamos adelante El enjambre no descansa Adelante Vamos adelante Vamos adelante No tenemos tiempo El enjambre no descansa Necesitamos más minerales Necesitamos más gas de escena Crea más superamos Habla rápido ¿Quién te ha preguntado? Mutación completa Hemos destruido una de las estructuras Terran infestadas Queda una El enjambre no descansa Este mundo es mío El enjambre no descansa El enjambre está hambriento La madre de la brol en Zagara lleva la cuarta parte de los huevos que necesita Tienes mi atención Vamos adelante Acabemos con él ¿Qué ocurre ahora? No tenemos tiempo Vamos adelante Percibo más huevos Cerca Adelante Vamos adelante Vamos adelante Tienes mi atención El enjambre no descansa Vamos adelante No tenemos tiempo No tenemos tiempo No tenemos tiempo Vamos adelante Acabemos con esto El enjambre no descansa El enjambre no descansa Vamos adelante Vamos adelante Hemos destruido la última estructura Terran infestada Vamos adelante ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? No tenemos tiempo Nada se interpone Tenemos la mitad Mutación Completa Necesitamos más gas de escena ¿Qué ocurre ahora? Habla rápido Nada se interpone en mi camino Nada se interpone en mi camino ¿Quién te ha preguntado? No creas que encontrar esos patéticos nidos de Pestelin te va a salvar Las colmenas están siendo atacadas ¿Y siquiera vuelves para defender tu propia colmena? ¿Qué tipo de fuerza es esta? ¡Estoy en la cárcel! ¡Adelante! ¡Basta! ¡Mientras tú robabas huevos! ¡Yo he ido creando tropas! ¡Permíteme recordarte cómo luchan los Zerk! ¡Alerte! Una gran oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. Deberíamos defendernos con todas las fuerzas disponibles. ¡Ya tengo la mitad humana! ¡Pronto engendraré un ejército que te aplastará! ¿Quién te ha preguntado? El enjambre no descansa. ¡Este mundo es mío! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Habla rápido! ¿Qué ocurre ahora? ¡Vamos adelante! ¡Unos pocos más! ¡Acabemos con esto! ¡Adelante! ¡Vamos adelante! ¡Este mundo es mío! ¡No tenemos tiempo! ¡Tengo huevos suficientes! ¡Avazur! Infunde la charca de gestación. ¡Que eclosión en los huevos! ¡Sencillo! Solución catalítica igual a eclosión acelerada. ¡Ejército listo en instantes! ¡Y ahora! ¡Zagara se arrepentirá de haberme desafiado! ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¿Quién te ha preguntado? Campo de minerales a que jamás superamos Vamos, adelante Este mundo es mío Adelante Nada se interpone en mi camino Este mundo es mío Campo de minerales a que jamás superamos Nuestras tropas están siendo tanto poder ¿Cómo puedes controlar a tantos? Matadla Solo cumplí a tus órdenes, mi reina Esperad ¿Yo te ordené rebelarte contra mí? Querías que tus madres de la prole luchasen y conquistasen Que los Zerg siguieran a una voluntad fuerte Tu voluntad es la más fuerte y te serviré Te permitiré vivir, Zagara Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan Eres mi reina Zagara está aquí para cumplir tu voluntad Dime, Zagara ¿Qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta creste Pero el único camino para llegar a ella es atravesar la trinchera de huesos Ten cuidado Los Terran inundaron nuestros túneles con lava Estaremos expuestos en la superficie hasta llegar a la meseta Eso no me preocupa Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta ¿Y qué ocurrió con el artefacto Zelnaga? ¿Sigue el poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char No supone ninguna amenaza Hoy en día Gracias por ver el video.